Música Amigos, amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa en esta jornada de día, miércoles 29 de junio. Junta a nuestra querida Amantina Beléndez. Mi nombre es Mirko Egeria. Esto es Junta de Vecinos. ¿Hoy 29? ¿29? Exactamente. 29 de junio, Amantina Beléndez. Sí, no me acordé de algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a los 29? ¿Algo importante? Sí. A ver, ¿qué sería? No, importante para mí, importante para nadie. Ay, yo dije que pasó algo importante. Para sumarme. Para sumarme, claro, para celebrarlo. A mí siempre se me olvidó los cumpleaños. No sé si querés celebrar. ¿Es importante algo? Para mí sí. ¿Qué sería? ¿Se puede decir? Sí, cumplemés. Ah, ya, perfecto. Hoy 29, ¿no te acordaste? Ay, qué ternurita. ¿Cuál es tu cumplemés, Amantina? Sí. Cumplemés. ¿Todavía celebras los cumplemés? Eh, no, no sé si celebrar sería la palabra adecuada, pero sí, un, oh, qué rico, un mamá. Ah, creo que lo recuerda. Claro, pero no, estoy tapada en pega. Cero posibilidad de celebrar cada mes porque se me olvida, pero si me acuerdo, obvio que lo digo, claramente. Por último, salir a comerse unos completos, algo así, o no, algo romántico. Es que yo creo que no hay una fecha específica para estar celebrando. ¿No? Ajá. Yo creo que podrían ser todos los días simplemente cuando los sientas. ¿Celebran la vida tú? Total. Totalmente. Sí, de hecho, soy de esas personas que no hace regalos en los cumpleaños o fechas específicas. Ya. Prefiero regalar cuando a lo mejor lo necesita o cuando lo siento yo. Claro, eso me dijo la Amantina la otra vez y sobre todo si se le olvidan las fechas que van a dar diciendo lo contrario. Pero tengo buena memoria fotográfica. Tengo memoria en mi cerebro para ciertas cosas y para otras totalmente nula. Tengo memoria fotográfica. No se acuerda el día, pero sí se acuerda el calendario. Y selectiva. Y selectiva. Fotográfica y selectiva. Pero bueno, Amantina Menéndez, partiendo esta jornada de día miércoles, ombligo de la semana, segundo día de esta semanita, por supuesto, que va a ser cortita. Maravillosa. Hartas cositas estuvimos haciendo tú. Estuvimos hablando de un tema ayer y hoy creo que lo tomaste, ¿no? Sí, hoy día me agarran el tebita. Eso. Hoy día sí que sí, porque ¿cuántos feriados quedan desde 2022? ¿Qué va a pasar también con la festividad que se nos acerca? Hay un feriado antes que es en agosto, pero todos estamos esperando las fiestas patrias. Y no me diga que no, porque sí. Porque necesitamos chilenidad en nuestros corazones después de dos años de estar bailando juegas solo en la casa. Sí, chicha. Chilenidad. Chilenidad, sí. Chichichelé. 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 No, a la Amantina, pero hace pocos días vi que a alguien le dio me gusta un video donde salías tú con el tema de la chicha y no sé qué, y el no sé qué era, ¿verdad? Tomando. Muy roja, no sé por qué te pintabas de ese color. Así como la nariz, aquí los cachetes, todo esto rojo a la Amantina Menéndez. Sí, mentira. En la nota yo la vi. No me diga que se la vi yo. ¿La viste tú? No. La vi yo. No, no la vi yo, la vi yo. Esa es la Amantina Menéndez. Así que, entonces, vamos a estar hablando de los días feriados. ¿Cuántos feriados quieren para fin del año? Me encanta ese video. ¿Cuántos? Diez. Diez. Diez feriados, de los cuales cuatro solamente son irrenunciables. ¿Y qué valga la pena? Cero. El que viene, ¿no? No, yo creo que el que vale la pena es el que conversamos ayer, el de octubre a noviembre. El día de todos los santos. Oye, me estoy ganando un apodo, pero Amantina es sin querer. Fue ayer y hoy viejo por la misma nota. Ah, no, por otra nota. ¿Quién te está? Por la nota, por lo del destructor de notas, me dice Rafa. Mirko, el destructor de notas. Porque ayer dije algo de la sala de gimnasio virtual. Sí, sí. Vivi está hablando de esta. No, pero esa va a estar buena y va a estar interesante para que podamos estar comentando. ¿Me estáis bajando mis notas? No, no, fue sin querer. Le estoy bajando el rating porque casualmente la nota ayer de la sala no le fue bien. Fue culpa mía. Yo marqué la tendencia en eso. Sí, marcaste la tendencia. Bueno, si es así, a mí me bajaron la del Rey Artur. Si es así, a mí me bajaron una ayer, pero bueno. Yo estoy bien, mi familia está bien y gracias por todo. Exacto. No le fue muy, me parece, a la verdad. La realidad social de Wynn depende de nosotros. Exactamente. Pero bueno, al menos esa nota está la entretenida de Amantina Meléndez. También hoy, un dato importante de Amantina Meléndez. Cuenta. Varios jóvenes o niños de los diferentes establecimientos de la comuna parten sus vacaciones de invierno. Mira, un aplauso para los chiquillos. Que han tenido tanta clase, se han sacado la mugre en el colegio. Y mis abrazos, mi fuerza, compasión, espíritu, alma, ser con los padres. A los padres, sí. Veinte días. Veinticinco, para que, sí, veinticinco. Bueno, veinticinco. 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 Veinticinco días. Veinticinco. Si es que no. Donde se viene un gran desafío. Pero aquí vamos a estar nosotros acompañándolo, a lo mejor dándoles ideas de cómo poder pasar las vacaciones porque también hay harto panorama. Exactamente. De hecho, de eso vamos a estar hablando también porque se vienen varios panoramas, varias actividades de los primeros días de julio para que los papitos puedan entretener a los niños. Ojo, papito, mamita. Me va a matar. Escríbanos acá la transmisión. Escríbanos también ahí a través de, si nos estás viendo desde el cable, si nos estás viendo el cable también nos puede escribir. Les ponemos videos de TikTok en las tardes. Claro. Para que no se aburran los niños, ¿ya? Mientras estén de vacaciones en este programa. Sección TikTok. ¿Sí o no? Sería bueno ir implementando un poquitito de eso. Jugar al congelado, cachureo. Jugar al congelado. El que quiera dejar el chupete, los pañales. Jugar al que menos grita, gana, todas esas cosas. Claro, también vamos a estar aceptando ese tipo de cosas. Así que eso. Además, Amantina Beléndez. Bueno, estuvimos hablando también de los feriados y hoy día estuvimos también haciendo una encuesta bastante interesante porque ya algunos dicen que tienen el brazo como colador por el tema de las vacunas. Ya se está mencionando una quinta vacuna y salimos a preguntar realmente en una nota más dinámica, más que informativa. Realmente saber qué opinan. ¿Se vacunarían? ¿La quinta dosis? ¿Una quinta dosis? ¿Tercera dosis de refuerzo? ¿Tienen el otro sexo? Anda. Hay gente que me estaba respondiendo. Tenían el brazo como colador y no asustarían. Porque hoy en día, recordemos, que pueden tener un PCR negativo para participar de algún evento o de algún concierto, etcétera. Actividades como más masivas. Claro, y pueden hacerlo con un PCR negativo que cumpla la menor a 24 horas o esté dentro del margen de las 24 horas, que esa es la única exigencia. Así que también estuvimos analizando ese temita. Ya, que nos sigan también. Sería bueno que la gente también nos dijera. Díganos tú, que nos estás viendo. ¿Te vacunarían la quinta dosis? Es una buena pregunta. O ya... Yo sé que ya paré en la cuestión. O ya, ya, usted ya como que en verdad... Ándate, 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 ándate. No, de verdad, por antinato. Yo de verdad que si no hubiese tenido que pegarme un viajecito corto hace alguna semana atrás, no me vacunaba ni cantando. ¿Me preguntarán qué sufre? Sí, no, 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 no me vacuno ni cantando porque de verdad que ya es mucho. O sea, son muchas las vacunas y finalmente ya es agotador, es complejo. Desgastante también para la gente que trabaja en salud, ah, va a estar complejo. ¿Tiene el doctor? No, mira, dos más variantes y dos micrófonos. Fueron detectada en la región de... ¿Sabes qué va? Vámonos, Mirko. Paren la cuestión. La cuida con el efecto, ya me paro. Si mido, no, 57. Dos variantes de Omicron fueron detectadas en la región de Coquimbo, lo que parece destacado en los medios de nuevo. La serie de salud en la región de Coquimbo confirmó que en la zona están circulando nuevas variantes. Entonces, dice, donde llega domina, dijo la autoridad respecto a esta variante. Hemos detectado, ¿cierto? Se llaman VA4 y VA5. La Organización Mundial de la Salud ya señaló, esta se transmite mucho más rápido que las otras. No, ya va a dar tanta cosa. Exactamente. No, ya es mucho, pero bueno, ante la... Yo como que ya no voy a decir eso, pero lo cierto es que... Y ojo, que dice que no quedas inmune con respecto a la... Si tú te vacunas, no es que quedes inmune, sino que reduce... O sea, si te contagian, no quedas inmune. Tu cuerpo como que no genera un anticuerpo para poder afrontar, por ejemplo, posibles contagios más adelante. Es importante que asistan a los puntos de vacunación porque la evidencia científica indica que estas variantes saltan un poco la inmunidad de aquellas personas que ya estuvieron contagiadas con COVID. Se ha visto que se puede contagiar nuevos eventos. O sea, aquellos que ya hayan tenido COVID de nuevo, usted no es inmune a esta nueva variante. Se puede contagiar igual. Está máquina. Esa es la cuestión. Oye, ¿y ustedes se vacunarían la quinta dosis tú, Amantina? ¿Te vacunarías la quinta dosis? Uy, sí, es que ya... Ahora que subiste esto. Y ahora que subiste que los virus afectan también a la televisión. Como el Norton 32, que lo tienen pirata arriba. Mira, no quiero decir nada porque el tipo cuando dice casa no le pasa nada. Pero desde que comenzó el COVID-19 yo no he tenido COVID. Ya. Ahora bien, igual me he enfermado durante esta fecha y capaz haya sido COVID o otra variante que a lo mejor aún no estaba descubierta. ¿Y nunca nos dijiste? Sí, falta. Ah, falta, ya, perfecto. Pero no sé, no sé si vacunarme, no sé, es que no sé, no hay tanta información científica, pero no sé, habría que a lo mejor ir analizando las variantes, ir analizando la situación, ir analizando también cómo va el sistema inmunológico, cómo va también la reacción de la cuarta dosis, porque hay que esperar, recuerden que hay que esperar unos cinco o seis meses para ver si efectivamente tiene efectividad una dosis frente a otra. Ya hay que esperar esos meses, entonces a mí me gustaría a lo mejor analizar los cinco o seis meses restantes. Yo recuerdo cuando no había vacuna todavía, la gente decía, oye, que salen la vacuna, que salen la vacuna, que salen la vacuna, porque era importante. Por supuesto. Sal la primera vacuna y la gente, y algunos decían, no nos vamos a vacunar, viene con un chip esa cuestión, ¿cachai? Sí. Y como que, como que, primero tu vacuna, no viene con chip, llevo cuatro o dos, y en Instagram hoy día no me quiso funcionar. No, no, no anda, 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 no, yo camino a abrir un micpost, dos barras de señal. No, no. Pero, pero, por ejemplo, yo creo que la primera y la segunda, vale, te lo cedo, como dirían ahí, diría este periodista. Te la compro. Te la compro. Pero ya la tercera, la cuarta, la quinta, esta yo también la recibo, ¿ah, Rafa? Dice que esta sí la recibe, dice. Un bar de granancia sirve, cócteles inspirados en la vacuna contra el COVID-19. Eso, marketing, impresionantemente bueno. Ahí da gusto, ¿no? Ahí está la Sinovac, la Pfizer y la Moderna. Claro. Las tres. Ahí están. Oye, yo la verdad es que, no sé, la primera y la segunda creo que bien, las otras, ¿sabes qué, Amantina? Yo creo que no debiesen ser obligatorias. Eso, eso creo. Ya. Yo creo que no debiesen ser obligatorias. Si lo habías comentado anteriormente. Lo único que creo que, si hay que ponerse la vacuna, dale, quien quiera ponerse, pero que no sean obligatorias, por ejemplo, para viajar, para ir al cine, para ir a esos lugares. Ya te vacunaste. ¿Qué sacaron? Ya te vacunaste, ¿cachaco? O sea, que tengáis que, que te exijan. Obligar. Que te obliguen, finalmente. Porque al final el pase de movilidad lo puedes utilizar y te delimita también la entrada a ciertos lugares. Sí, porque te dicen, no, si aquí cualquier, es libre, no sé qué, pero te limita mucho. Oye, mira que usted tenía eso, Mirko. Un bar inspirado en la pandemia. Oye, está bueno. Un bar de croacia sirve cocteles inspirados en la vacuna. Qué buen. Un bar en, hasta ahí nomás quedé. Se creen. A todos los dueños de bar, resto, bar, en nuestra comuna. Los tragos se hacen con ingredientes originarios de los países donde se originaron las vacunas. Los clientes pueden llegar a ordenar un Pfizer, un Moderna o un AstraZeneca. ¡Ay, miren con el nombre! Bromeó con los periodistas y aseguró que hasta el momento sus cocteles no han causado efectos secundarios de consideración, salvo, por supuesto, alguna que otra resaca y torpes regresos a casa junto a esta peculiar carta. Hay una advertencia. Los cocteles son fuertes. Entonces, no se recomienda más de dos dosis por persona. Mira, si en los cocteles que son fuertes te recomiendan dos, nosotros llegamos cuatro y a la otra de la normal. Ya estamos, llegamos apenas a la casa. Claro. ¿No? Y te genera como la misma resaca de la Pfizer, parece esta cuestión, porque la mantina, a ti tú te pusiste una y andabas ahí. Moderna. Una moderna. ¿Y te tuviste como...? Sí, el día el brazo y al otro día... Ya, no, yo re bien anduve con todas las que me he vacunado, menos mal. Oye, vamos a saludar a la gente que sintoniza en esta tarde junto a De Vecinos. Recuerde, síguenos a través de las redes sociales. Wynn somos todos por Facebook. Y también acompáñenos saludándonos también y dando su opinión de acuerdo a los temitas que vamos compartiendo. ¿No, Gina? Saluditos. Saludos, Tabata. Saludos, Tabata, Andrea, Chacón, Muñoz. Saludos, que tengan bello día. Saludos, Tabata, muchas gracias por vernos. Ay, saluditos. Oye, Tabata, cuéntanos, ¿te vas a vacunar? ¿Tienes pensada vacunarte una posible quinta dosis? También los amigos del Canin nos escriben. Hola, chicos, buenas tardes. Estamos a mitad de semana. Yes, y nuestro cuerpo no lo sabe porque estamos cansados. Saludos ahí a los amigos del Canin, ahí a todos los chiquillos que están detrás y a las chiquillas que están detrás de esta gran cuenta. Para que los sigan también a través de las redes sociales, Facebook e Instagram, donde diariamente comparten mucha información ligada al mundo animal y ligada, por supuesto, a nuestros queridos perritos del Canin. Así es. Oye, ya pues compartan con nosotros, ¿se vacunarían o no? ¿Qué opine, po? Ya, arriesguense, cuéntenos. Cuéntanos, escríbenos ahí en la cajita de comentarios si nos estás viendo desde lo que es el cable. Te contamos que también nos puedes escribir al más 569-2192-0968, mandarnos un mensajito de WhatsApp y contarnos, ¿te vacunarías con la quinta dosis en el caso de que fuese nuevamente obligación? No lo sé, no lo sé. Oye, chiquillos, antes de irnos a la notita de la quinta dosis, tenemos también, miren aquí lo que tengo yo, tengo una compra que realicé en la Feria Impulsa. ¿Podemos verla? ¿Se alcanza a ver en las cámaras de...? ¿O no? Está todavía, ¿o no? Ahí la vamos a buscar, vamos a buscar la Feria Impulsa. Vamos, 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 ya. Les cuento yo, mientras tanto, que hoy día me estuve dando unas vueltecitas por la Feria Impulsa, así como también está nuestra camarita. Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo parte de la Feria Impulsa, va hasta, bueno, comenzó hoy día. Qué lindos los aros, con vistas así, con la vista de halcón. Les cuento que tienen cositas maravillosas. Si usted tiene algún cumpleaños, festividad, bautizo, alguna fiesta o fecha importante que quiere celebrar y quiere hacer un regalito de calidad, recuerde visitar a las chiquillas y chiquillos que están en la Feria Impulsa. Hay algunos que ya habían estado subiendo también la fotito de cuándo o hasta cuándo va a durar esta feria. Ahí estamos viendo algo. Ah, mira, hay cosas para el cumple mes, como Amantina Meléndez. Hoy es tu cumple mes, me imagino que vas a pasar para allá, ¿o no? Claro. Mira, a ver, qué tenemos ahí para, mira, qué linda esa cajita para el cumple mes. Mira esas... Sí, hermosas. Esas chaquetas personalizadas. Mira, mientras mostramos las imágenes, les cuento que la Feria Impulsa va a estar desde el día 29 de junio al 3 de julio. Funciona de 11 de la mañana a 7 de la tarde y obviamente están aquí en la Plaza de Armas de Wynn ocupando toda la cuadra, casi toda la cuadra, o sea, perdón, casi toda la plaza, sus cuatro cuadras para que ustedes vayan a visitar porque hay muchas emprendedoras, hay muchos productos, o sea, de verdad, hay de todo, de todo, de todo. Cositas para niños, hombres, mujeres, planta, bandeja, trabajos en madera. ¿Para peinarme? ¿Alguna peineta? Sí, también para encontrar. Perfecto. Uy, ya se me están saliendo todos los micrófonos, todas las cosas. ¿Qué dice? Pacholados. Pacholadas. 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 Sí, un emprendimiento donde vende también ropitas así como coles, ropitas deportivas para niños. Oye, contempla todas las... Las cuatro. Las cuatro, sí. Acabo de decir eso. Muchas mujeres emprendedoras de la comuna de Wynn y ojo que el stand, los stands que tienen para promocionar sus productos son maravillosos. Fíjate en ese stand. Ese stand está, pero maravilloso porque tenía también, no solamente que el producto sea llamativo e importante, sino que también donde exige ese producto. ¿No? ¿Qué dijo? ¿Cuántos están ahí? ¿Dónde están? Están en la plaza. Muy bien, Rafa. ¿Está creativa? ¿Y aquí nos estabas comentando? No, eso de que es importante también, por ejemplo, todo el trabajo previo para poder vender un producto. Y el mismo stand donde ellos exhiben estos productos, que sea llamativo también ayudar a que la gente le llame la atención. Por supuesto que sí. Y hay algunas chiquillas que se sincronizan un poco más y ponen banderines en conjunto, algunos letreros, cositas que puedan llamar la atención también de los clientes. Así que aproveche, van a estar del 29 de junio hasta el día 3 de julio de 11 de la mañana a 7 de la tarde para que aproveche también. Estos días han estado bonitos, nos va a tocar quizás lluvia el día de viernes, pero van a estar durante el fin de semana. Mira, ahí hay polerones. Para que se abrigue. Ahí está, claro. Oye, y les muestro que yo también pasé por el bazar de Tica. Uy, qué lindo, permiso. Y tiene hasta... Oye, mira, ahí hay lencería, les digo el tiro. Ah. Lencería. Lencería. Justo ahí, justo ahí. Un regalo para ellos. Uy, podría pasar el día que es cumpleaños, ¿eh? Para el cumpleaños podría pasar a ver algo. Ya no me da idea, pues. Ya. Ya, ¿qué compraste? Ya, pues, les voy a contar, po. Que lo abra. Ay, no me entrees. Que lo abra. Ya. Pasé por el bazar de Tica, que inviten accesorios completamente hechos a manos, porque ustedes saben que la Feria Impulsa está todo realizado con las propias manos de nuestras queridas emprendedoras. Y aquí, ella nos entrega este producto y en este formato que además, si usted tiene que regalar algo, llega y lo regala de esta manera. Pero mira el detalle de esta tarjetita que dice, hecho con amor y tiene bordado un corazón. Bellísimo para regalar algo de calidad. Y además, en esta etiqueta aparece el Instagram de la chica y hecho también un producto hecho a mano. Bien producido. ¿Cuál es el Instagram? En Instagram, arroba elbazardetica. Arroba elbazardetica. Lo podemos acercar ahí para que se vea el loguito, porque a veces uno lo encuentra. Ahí el que está como rosita, arriba, tica. Tica, tica, tica. Arroba elbazardetica para que lo busquen, porque a veces uno ve el loguito y dice, ah, este es. Ya, les muestro que son dos accesorios para que aquellas también que nos están viendo aprovechen también de comprar parte de estos productos maravillosos. En este caso, obviamente me compré algo para mí. Ah, yo pensé que era un regalo de, como había hablado de que estaba hoy día de cumpleaños. No, no, no se te ocurre. Permiso. Yo también pensé que era un regalo para él. ¿Qué es esto, Martina Beléndez? Un regalo para mí. ¿Estos son aros? Sí, son aros. Aros. Mentira, yo no pensé que era como un collar. ¿Cómo te colgué esto, Martina? Aquí es una tarjetita. En las orejas. No había visto esta tarjetita. Fíjate. Oye, son aros. Fíjate, mira. Mira el detalle que tienen. Hermosos. Oye, pero ¿no son un poco pesados? No, pues son súper livianitos y aquí están los otros. Son unos arosaditos. Así que aquellas que andan buscando un regalito, los vamos a recomendar el bazar de Tica. Es uno de los emprendimientos que se encuentra ahora mismo, ahora ya, en la Plaza de Armas de Wynn, en esta Feria Impulsa que va a estar del 29 de junio al 3 de julio de 11 de la mañana a 7 de la tarde, donde puede encontrar estas bellezas. En gusto no hay nada escrito, así que puede encontrar absolutamente de todo. Algo más sutil o más llamativo como me encanta a mí. Ahí está. Están bonitos, ¿ah? Bastante lindos. Oye, y muy personalizado, viene con una tarjetita de agradecimiento. Y ojo, que yo no les digo así a las chiquillas porque obviamente no todo el mundo me conoce. Muchas de las emprendedoras sí porque las hemos invitado a muchas al programa. Pero trato de que a lo mejor no me regalen o no me vendan cositas, entendiendo que a lo mejor podemos publicitarlas. Y esta chiquilla no tenía ni idea que yo participaba del programa. Y ella me entregó su bolsita y yo al final cuando pagué le digo, te voy a promocionar en el programa porque encuentro que ella entrega las cositas de calidad. Y si no conoce qué trabajo hacíamos, ella a cualquier persona le va a entregar esta bolsita, esta tarjetita y todo con mucho amor, de verdad. Que finalmente es lo importante, que esa misma atención se le pueda entregar a toda la gente. Porque es típica, no sé, por ejemplo, cuando van a estos programas de la tele y hay alguien a un restaurante y te muestran así un sándwich. Y la gente dice, oye, qué bacán, voy a ir a ese lugar, un pan de canapé te dan después. Claro, no. O no te entregan el mismo detalle como está aquí porque es publicidad falsa. Al final, al final, imagínense, entregar este producto así tal cual y al precio me parece maravilloso. Así que mis felicitaciones a nuestra querida emprendedora de Bazar de Tica y recordemos que van a estar en la Feria Impulsa todo este fin de semana para que aproveche de visitar estos productos maravillosos. Yo me enamoro. Así que ahí está, va a estar la Plaza de Armas. Tienen varias cositas para que vayan a comprar. Porque hay de todo. Hay también unas cositas en cuero muy lindas, en madera. Hay muchas cosas geniales. Exactamente. Para hombre y para mujer. Para hombre y para mujer y también para mascotas. Hay de todo, absolutamente de todo. Eso, para que vayan ahí a comprar a la feria y que compren un producto con alma. Creo yo que son los productos de los artesanos porque lo hacen con dedicación, no están hechos en serie. Es con mucho cariño. Eso. Vamos a dejar ahí. Ahí está, para que se vean. Ya. Amantina, vámonos con notas. Así es, nos vamos con la nota. ¿Cuál quieres partir? Ya, con la del feriado. Sí, la de los feriados. Yo la verdad es que no es que esté desesperado por un feriado, pero no puedo concebir que este año tengamos... Tan malos feriados. Un malo tan malo, año tan malo. Un año tan malo, año tan malo. Un año tan malo, malo tan año. No, no puedo conseguir eso. Sí, mira, ahí estuvimos, no solamente al final de la nota pudimos contar cuántos feriados quedan y todo el detalle de aquello, sino también cuántos feriados tienen estas fiestas patrias y si consideran que es suficiente los días que nos dieron o hubiesen preferido quizás algunos días extras para poder celebrar con bombo y platillo estas fiestas patrias renovadas porque no las pudimos celebrar por dos años. ¿Quieren conocer también la opinión de los vecinos y qué van a hacer durante estas festividades? Vamos a ver. Vamos. ¿Hay que disfrutar? Fonda entonces. Sí. Día y noche. Día y noche, ok. Después de renunciar dos años a las festividades de fiestas patrias, este 2022 por fin podremos disfrutar como se debe a los pies de cueca y aprovechar con los más cercanos unas ricas empanadas, anticuchos o tragos típicos. Pero ¿cuántos días habrá para disfrutar durante esas festividades? Les contamos. Según el calendario, el 18 de septiembre cae día domingo y 19 día lunes. Por ende, serán solo tres días libres este año para disfrutar desde el sábado 17 hasta el lunes 19. ¿Le parece poco tres días? Debieran haber sido un poquito más. Bien, está bien. Está bien. Tenemos muchos días de vacaciones ya con lo de los niños. No, está bueno. Ahí no más. ¿Suficiente tres días? Suficiente. Suficiente. Sí. Suficiente tres días. ¿No? ¿Y en casa o se hace una ramada en casa con familia? Yo creo que para mí es suficiente, pero para la juventud es poco. ¿Tres días muy poquito para la juventud? Sí. No, pues ahorita es la primera vez que voy a disfrutar de estas fiestas patrias porque estoy recién aquí en Chile y... ¿Y qué te parecen tres días para disfrutar? ¿Suficiente? Sí, suficiente. Yo creo que es suficiente. Sí, porque igual se gasta más. Una semana completa. No, no sirve. Una semana mínimo. Sí, mínimo. Como siempre, durante septiembre la chilenidad se hace presente y para algunas personas, si bien ocupan estos días para descansar o disfrutar de las fiestas, hay quienes también desean viajar y visitar a sus más cercanos. Yo en la casita lo hago, nada más. ¿Disfrutando con la familia? Con mi familia. Eso. No sé, a lo mejor me voy, a lo mejor voy para Chiloé. ¿A ver a la familia? A ver a mi hijo porque él no puede viajar para acá. ¿Ves salir a gastar plata afuera? Mejor hacerlo en la casa. Pero supongo que van a responder y hay que ir a visitarla. Porque se sacrifica estar ahí todo el día. Pues sí, disfrutar con la familia. ¿Y aprovechar de ir a conocer las fondas si es que no las conozco? Sí, claro. No las conozco y me gustaría eso. Sí, voy a estar afuera. ¿Y disfrutar? Fonda en todo. Sí. Día y noche. Día y noche, ok. Por cuestiones de calendario, muchos festivos cayeron un día de fin de semana, lo que provocó que no se pudieran aprovechar del todo los días extra o los anhelados fines de semana largos. Pero la pregunta es, ¿cuántos días feriados quedan durante este 2022? Les contamos a continuación. Sábado 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen. Lunes 15 de agosto, Asunción de la Virgen. Domingo 4 de septiembre, el plebiscito de salida. Domingo 18 de septiembre, Independencia Nacional. Lunes 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército. Lunes 10 de octubre, Encuentro de dos mundos. Lunes 31, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Martes 1 de noviembre, Día de todos los santos. Jueves 8 de diciembre, Inmaculada Concepción. Y domingo 25 de diciembre, Navidad. En resumen, a contar de hoy, quedan solo 10 días festivos en el calendario. Siendo solo 4 de ellos irrenunciables. Solo 4 de ellos irrenunciables. Solo 4 de ellos irrenunciables, lo que decía Amantina Valéndez en la nota. De estos feriados que quedan de aquí a que termine el año, Amantina. ¿El mejor cuál es? ¿El de agosto? ¿El que se viene ahora en agosto? Sí. ¿Sí o no? ¿Cuál es el mejor? El mejor, pues el del 31 de octubre y el primero de noviembre. Es el mejor. Es el más largo. Ya, ese es el mejor y después de... O sea, es como el único que podría la gente a lo mejor tomarse un fin de semana largo. Ya, perfecto. Porque el resto es o un día martes o domingo, sábado y... Claro. Yo, mira, no sé si estará en la nueva constitución, ¿ah? Yo creo que debiese salir prohibido tirar feriados los fines de semana. Creo que debiese ser así. O por último, para la gente que trabaja el sábado, sí estaría bien. Pero los domingos prohibido tirar feriados los días domingos porque ya es feria 11. Ley. Por ley. Yo eso haría. Eso harías tú. Eso haría yo, sí. Eso sería tu aporte. Exacto. Y que te dejen entrar a ver películas al cine si no tenías la quinta dosis. La cuarta dosis. Yo eso también haría. Que no te lo prohíbe. ¿Con dos dosis o tres dosis? Solo con dos dosis puedes entrar. De ahí va adelante lo que quieras. Lo siento si es lo que quieras. Eso haría yo. Ese sería tu aporte. Ese sería mi aporte. Perfecto. Nos quedan 10 días de feriados durante este año que a tantos meses, tantas semanas y cuatro solamente de esos 10 días son irrenunciables. Ay, se cayó la... Ay, se nos cayó. La transmisión. No sé, no sé qué pasó. Pero bueno, seguimos para los vecinos que nos están viendo a través de las redes sociales. Bueno, los que nos están viendo a través de lo que es el cable. Tu mundo digital. Tu mundo. Seguimos, por supuesto, hasta ahora el día aquí a través de las pantallas del canal Buen Somos Todos con Amantina Meléndez Milco G. Teníamos un problema ahí de desfase, según lo que nos decía. Teníamos un problema, pero estamos tratando de arreglarlo. Pero eso no pasa a través de la aplicación Buen Somos Todos. ¿Quién la pueden solicitar? ¿De qué manera, señor director? ¡Ay, sí! Nos escribes al WhatsApp al más 569-2192-0968. Y te mandamos el link para que tengas la aplicación. Aquí está, mire. Puedes ver desde ahí directamente de la aplicación y hacer tus consultitas y todo eso. Así que, ¿qué mejor la tiene Amantina Meléndez? Sí, pues obvio. Ahí volvimos, me dicen. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. Buen Somos Todos. Ahí está nuestra propia aplicación. Buen Somos Todos. Pínchela ahí, Amantina. Eso. Ahí está. Ahí está. Ahí está la aplicación para que nosotros podamos... Ahí está la primera. Y ahí aparece la transmisión. Ahí va a aparecer yo. Ahí estamos. Ahí estamos. Nos puede ver directamente desde la aplicación. ¿Cómo poder descargarla? Para la gente que viene sumándose, estamos hablando sobre la aplicación. Abdel, Buen, Somos Todos. ¿Qué estamos ahí tratando de mantenerla para los sistemas Android? Exacto. iPhone, iOS próximamente. Pero, ¿cómo se puede hacer Amantina Meléndez? Exactamente. Si usted quiere, así, por ejemplo, ver los programas de manera más fácil, a lo mejor, sin tener que ingresar a las redes sociales, sino a través de una aplicación que estamos, cierto, lanzando y también difundiendo, usted puede pedir este link o el enlace para poder ingresar rápidamente y descargar. El Buen Somos Todos al más 569-2192-0968 que está arribita. Ahora, ingrese, guárdenos como número de WhatsApp y pida su aplicación para poder descargarla a través de su celular y vernos así, como nos estamos viendo aquí. Yo simplemente lo que hago, voy a hacerlo todo de nuevo. Usted tiene su inicio, ¿verdad?, de celular. Ingresa a su aplicación rápidamente. Aquí aparece Buen Somos Todos. Y mire, así de fácil es poder vernos y también disfrutar... Y también disfrutar de todos los programas que están durante todo el día, toda la jornada, la programación del Buen Somos Todos al alcance de su celular y a rapidez también. Incluido el Autofantástico, la Casa en la Pradera y la Pequeña Lul. Los clásicos de los clásicos. No se olviden de My Gear tampoco, ¿ah? Sí, estamos ahí tratando de llegar a todos los grupos, a todos los públicos. Ya, volvimos a través de las redes sociales. Estamos de vuelta, Amantina Meléndez. Sí, ya no me grites. Ya, perfecto. Oye, Amantina, otra de las temitas que estábamos hablando tiene que ver con lo que son las vacaciones de invierno. Yes. Y una de las cosas importantes para las vacaciones de invierno, sobre todo ahora, que vamos a tener 25 días, los niños van a tener 10 vacaciones. ¿Qué ganas de que me hubiesen dado 25 días de vacaciones? Cierto que sí. En el colegio. O sea, y cuando uno decían, en verano te daban dos meses y en invierno te dan dos semanas. Y uno decía, tampoco dos semanas, invierno, debería ser como en verano, decía uno. Cuando uno sale al mundo laboral, dos semanas, uno dice, por favor, dos semanas de invierno. No se puede. Pero en el caso de los escolares, este año parece que van a seguir disfrutando de muchas vacaciones, como es el caso de este año. Son 25 días. ¿Qué van a hacer papitos, mamitas, con estos 25 días, estos angelitos en la casa? Bueno, nosotros les traemos algunos panoramas para que puedan sobrellevar a esta situación. De todas maneras, y además panoramas gratuitos y en la comuna, ¿no? Exactamente. Y de alto estándar. Alto estándar. Por favor, veamos qué panorama para salvaguardar a los papitos estos 25 días. Este miércoles 29 de junio comienzan las vacaciones de invierno para algunos alumnos. Vacaciones que, a diferencia de años anteriores, contará con una mayor cantidad de días, 25 días, en los cuales los alumnos estarán fuera de las aulas. En esta nota queremos contarles sobre las actividades que se realizarán durante estas vacaciones de invierno. Pero antes de todo, queremos comenzar recordando siempre las medidas de autocuidado como norma general para poder asistir a cualquier evento. Ahora sí, Jonathan Fernández, al director de Dideco, nos cuenta sobre las actividades de vacaciones de invierno que vienen de alguna forma a ayudar a la labor de entretener a los más chiquititos durante estas vacaciones XL. Son múltiples panoramas que tenemos para los niños en estas vacaciones de invierno, partiendo desde el primero de julio, ¿cierto? Vamos a tener cine, vamos a tener obras de teatro, vamos a tener juegos infantiles, juegos mecánicos, juegos inflables. Así que está la familia completa de Buinenses invitados a este sector de la plaza. Vamos a cerrar, como todos los años, Manuel Montt, entre Balmacea y la calle Conden. Aquí en este lugar vamos a tener los juegos mecánicos, van a haber cinco juegos mecánicos, más un tren que va a estar dando vueltas, ¿cierto? Un tren mágico alrededor de nuestra plaza de armas. En la esplanada del centro cultural vamos a tener juegos inflables para todos los niños, donde también se les va a estar regalando cabritas, van a estar, digamos, con temas de pintacaritas, en fin. Y ya en el mismo centro cultural, en horarios determinados, van a haber horas de teatro y cine, tanto para niños en la mañana y en la tarde. Así que estamos llenos de panoramas para que nuestros niños puedan disfrutar estas vacaciones de invierno y simplemente no se queden en sus casas, sino que salgan, digamos, a este sector, al centro de nuestra comuna, a pasarlo bien, a disfrutar en familia. Nosotros comenzamos ya desde el primero de julio, para que empiecen a revisar desde ya en el Facebook municipal, en la página web del municipio, donde van a estar, digamos, los horarios y el calendario de todas las actividades. Por lo pronto, informar que a contar del día 11 hasta el 24 de julio, vamos a tener los juegos mecánicos acá en calle Emanuel Montt. Van a estar funcionando desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde en horario continuo. Así que invitarlos a todos, los juegos mecánicos van a estar en esa semana, pero los juegos inflables ya parten a contar de la próxima semana en la explanada, así que también como el cine y las horas de teatro. Así que todos invitados a participar, todos invitados a disfrutar de estas vacaciones de invierno y esperar, digamos, que la podamos pasar en familia y con felicidad y amor familiar para todos. Ya lo saben, el panorama está listo para que en estas vacaciones no te quedes sin ideas. El llamado es en tiempos de pandemia a cuidarse y a cuidar a los suyos. Si tiene pensado asistir a alguna de estas actividades, hacerlo siempre tomando todas las medidas correspondientes. Hoy me encantaban esos juegos cuando era chica. Sí, bastante bueno, bastante entretenido esto que hacen en la plaza, de que puedan tener ahí estos juegos para que los niños puedan pasarlo bien. Se genera un ambiente bastante grato. Y además es que es gratis, o sea, facilitarle la entretención a los niños y a los papás del bolsillo, sobre todo en estos tiempos que nos cuesta a lo mejor juntar platita, está todo más caro, es rico a lo mejor porque van a tener 25 días, donde de verdad a lo mejor van a salir de vacaciones dos semanas o una semana o solamente un fin de semana o día o incluso no van a salir de vacaciones. Y estos pueden ser unos panoramas para ir paliando también esos días de entretención que a veces la cabeza dice, ¿qué hacemos con los niños en la casa? ¿Qué entretención les podemos dar? Dar una vuelta en la plaza. Los niños son a veces más simples de lo que nosotros creemos y se pueden entretener incluso conversando con alguien o comiendo, no sé, cabritas que también van a estar dando. Entonces, de verdad, aprovechen estas instancias donde se van a poder recrear los niños, los más chiquititos sobre todo, y van a poder disfrutar de un momento, de un tiempo agradable en su comuna y gratuito. Exactamente. Ahí está, panoramas que van a partir desde el día 4 de julio. Y para quienes quieran saber más detalles, quienes quieran ahí apartar quizás lo que son estos tickets para el cine que vamos a tener acá. Yo quiero el de... ¿Cuál? Ay, encanto. Encanto. Si quieres ver esta u otras películas, ingresas a entretenciones. Perdón, perdón, teatro.win.cl. Y ya estaba pensando, ¿entretenciones, Mirko? No, es que tuve que hacer una parecida. Teatro.win.cl, puedes ingresar ahí y, por supuesto, ver todo lo que es la cartelera de espectáculo que tenemos acá en la copa. Yo me voy a llevar una de encanto. No, Amantina Belén, ya cachamos que soy brava para la entrada, sí. Oye, pero yo, como cualquier buenense, yo me enteré hoy día, igual que ustedes, igual como Mirko está difundiendo... Se enteró recién y acaba de pedir ocho. Falsa, porque creo que no te dan como hasta dos. Dos, parece que sí, dos. Así que eso, para quienes quieran ahí, por supuesto, tener unas vacaciones de invierno entretenida, es una buena idea. Yes, yes, yes. Exactamente. Rafita, nos hablaba de un caso importante que estamos viendo a nivel nacional, que tiene que ver con esta enfermera en Las Condes, un caso bastante extraño, en el cual por una... Particular. Bastante particular, el tema por envidia, ahí terminan apuñalando a una enfermera, enfermera en Las Condes, detienen a compañera y su pareja, última noticias del caso, esto es lo que aparece destacado a través de los medios, con respecto a este caso bastante complejo, ¿ah? Sí, mira, obviamente este caso empezó a tomar revuelo, no solamente a nivel nacional, sino también, obviamente en todas partes, en redes sociales, etcétera, y sobre todo en el mundo de la salud, porque, claro, empezaron a salir a la luz que a lo mejor este tipo de situaciones se dan más de lo cotidiano, de lo que uno cree, en este tipo de servicios, ¿cierto? Se hablaba de unas supuestas envidias, rencillas, pero por parte de una persona hacia la afectada, y ahí estamos actualizando la información donde dice que la Policía de Investigaciones detuvo a funcionaria de Clínica Cordillera y su pareja por el intento de homicidio en contra de la enfermera Pola Álvarez, quien recibió al menos 11 puñaladas tras salir de su turno. Ahí estaba el padre de la víctima, Patricio, había denunciado que la mujer, hace al menos dos meses, hostigaba a su hija en el trabajo e incluso la había amenazado. Su detención se habría concretado en su calidad autora intelectual del ataque, mientras que su pareja había sido quien concretó la agresión contra la trabajadora de la Clínica Cordillera. Me acuerdo cuando salió la noticia, así el primer día, obviamente Policía de Investigación y todos los equipos de seguridad hablaban de un presunto encargo, ¿verdad? Donde, claro, delimitaban o dejaban entrever que se trataba de unas personas que habían orquestado todo este intento de homicidio, nunca lo decretaron al principio, pero yo creo que desde un inicio sospechaban de que esto había sido el meollo del asunto, por así decirlo. Así que ahí por lo menos pudieron detener, y ojo, que la chica desde el primer día se encontraba sin riesgo vital, a pesar de haber recibido las 11 apuñaladas y una muy cerca del corazón. Uy, oye, un milagro realmente lo que pasó con Pola Álvarez de luego recibir 11 apuñaladas. Oye, con un dato, no sé si es anecdótico, Amantina, tuve la posibilidad de conversar con un ex colega de trabajo que es vecino de esta persona. ¿De la pola? No, del hombre que... ¿Del autor? Del autor de este hecho. Él es vecino del autor de este hecho y contaba que es una persona típica, como que pasa mucho esto, era una persona normal, bien amable, una persona bastante colaborativa con la comunidad, según lo que me contaba, y para todos fue sorpresa de ver primero la noticia y enterarse que este vecino, que es un vecino bastante colaborativo con la comunidad, de buen carácter, terminase generando esta situación. Eso me contaba un ex colega hoy en la mañana, con respecto a este caso bastante bullado. Bastante normal, no era tampoco, porque... Claro, eso es lo que dejó ver la persona, pero ahí viene el dicho bien cuando uno dice cara, vemos corazones, no sabemos por qué. En general pasa mucho esto de que, no sé, una persona comete un, no sé, un robo o algún homicidio o algo así, le preguntan a los vecinos cómo era él, su forma de actuar, y por lo general tiende a ser muy común esto de que no, la verdad es que era un tipo bastante común y, bueno, finalmente... Once puñaladas. No, no, termina dándote esta sorpresa como le pasó a ellos como vecinos, así que realmente concernado. ¿En qué mente siniestra pasa dar once puñaladas a alguien? O sea, imagínate, tomar la val... Es como una especie de valentía, como psicológica, obviamente desquiciada, de tomar un arma blanca y pegarle once puñaladas a alguien. O sea, de verdad, ¿qué mundo vivimos? Exactamente. Está la noticia que está dando de que hablar, por supuesto, en esta jornada, y es bastante, bastante complejo el caso. Afortunadamente, esta mujer está fuera de riesgo vital y esperemos que recuperándose prontamente. Uy, fuerte la cosa. Ya. Continuamos también porque, obviamente, hoy día estuvimos compartiendo y vamos a compartir las mismas noticias con usted a través de las redes de la Ilustre Municipalidad de Buin. Estuvimos conversando sobre las actividades en vacaciones de invierno que se vienen también, por supuesto. Estuvimos comentando también sobre los feriados que hemos tenido y que nos quedan, sobre todo, para este 2022. Y también, obviamente, lo que se viene, que son las fiestas patrias, a lo mejor si usted va a salir, va a disfrutar en casa, entre otras cosas. La pregunta que le estuvimos haciendo al principio del programa tenía relación, esta vez, con la quinta dosis. ¿Usted se vacunaría nuevamente? ¿Tomaría esta opción en caso que el gobierno decidiera decretar una quinta dosis dentro de este mes o la próxima semana, que era lo que le anunciaba la ministra? Bueno, estuvimos preguntándole a los vecinos. Sobre eso. Sobre eso. Perfecto, me parece maravilloso, porque dicen que la próxima semana van a sentarse a conversar a ver si es que sea o no sea. Ojalá que se tome la decisión correcta, que se dé o no se dé, pero que se haga rápido, porque últimamente ha pasado eso de que dicen, no, no vamos a hacer esto, bueno, ya. No, la idea es que se tome una decisión y no se cambie, ya, para que uno pueda tener una certeza con respecto a este tipo de cosas, que son bastante importantes en el tema de la salud. Y mira, pudimos entrevistar a varias personas que ahí tenían sus opiniones diversas, pero interesantes para saber si los vecinos de nuestra comuna realmente tomarían esto como una opción o una quinta dosis vacunarse nuevamente, o en realidad usted ya está cansado de las vacunas y prefiere quizás no hacerlo. Hay quienes siguen el protocolo sanitario de acuerdo al esquema que les corresponda, pero hay otros que dicen, mejor no. Mientras me dejen entrar al cine, no, no sé. ¿Quieres conocer también las opiniones de los vecinos? Vamos. Pasemos a ver entonces la nota a continuación. ¿Quinta dosis? Así es, el gobierno ya habla de evaluar una quinta dosis. Si bien hay personas que seguirán todo el esquema propuesto, sin embargo hay otros que dicen estar cansados de la vacunación. ¿Pero qué opinan los vecinos de nuestra comuna? ¿Se pondrían o no una quinta dosis? Acompáñenme a conocer sus respuestas. ¿Qué opina de la quinta dosis si es que se realiza? No hay que hacer, pues hay que ponérsela nomás. No sé, pero yo creo que si es necesario hay que ponérsela. ¿Se pondría la quinta dosis? Tendría que pensarlo, porque ya parece que están jugando con nosotros. ¿Se pondría la quinta dosis? Sí. Sí, sí, sí. ¿Se pondría que hacerlo, sí? Sí, lógico, sí. Por supuesto, porque hay que prevenir el coronavirus. ¿Se pondría una quinta dosis? Ay, no. Y ahora voy por la cuarta. Claro, por supuesto. ¿Sí? Sí, pues. Para ser sincera, yo creo que estamos todos chatos de ponernos la vacuna. Existe un gran porcentaje de la población que si bien se vacunó para protegerse, hay otro grupo importante que lo hizo para contar con su pase de movilidad habilitado. Pero recordemos que quienes no cuenten con un pase de movilidad podrán ingresar a recinto siempre y cuando cuenten con un PCR negativo no excediendo las 24 horas antes del ingreso al lugar o evento. De todas formas, el gobierno analizará. De todas formas, el gobierno analizará este mes de julio una quinta dosis. Quinta dosis estamos en evaluación, estamos en evaluación, tenemos claro de que esa evaluación la vamos a realizar ahora en julio. Lo que tenemos hasta ahora es que la respuesta de todos los grupos, con todas las combinaciones y en todos los grupos etarios ha sido excelente. Y por tanto, con ese elemento más la información general de la experiencia internacional, vamos a tomar la decisión en esta próxima semana. Además, una de las medidas más importantes que se tomó en cuanto a virus respiratorios fue adelantar las vacaciones de invierno de los niños y niñas, considerando que era el grupo etario más afectado. Ahora bien, ¿usted qué piensa? ¿Es necesario o útil una quinta dosis? ¿Se vacunaría nuevamente? ¿Se vacunaría? La pienso. ¿Se vacunaría nuevamente? Yo la verdad es que creo que si es un peligro latente, lo haría por un tema de supervivencia. Pero no sé, ¿sabes qué? Yo hasta la cuarta yo creo que ya para mí era mucho. Creo que ya el tener que vacunarse siempre, el no darle un descanso también a la gente de salud. Yo todos los días paso en la mañana y están ahí los amigos de salud todos los días poniendo vacunas. Yo creo que ya deben soñar con el tema de las vacunas todo el día. Y la misma gente, pues tener que pedir permiso en la pega, tener que salir, tener que venir. Igual es una situación bastante complicada el tema. O sea, o reforzamos una vacuna que sea tan power, que nos ayude a generar los anticuerpos que necesita uno para poder vivir los próximos años contra el virus y poder combatir al virus. O lo repensamos, porque de verdad que es complejo el que tenga que estar vacunándose tanto tiempo. Ojalá una vacuna que tenga una mayor efectividad sería buenísimo para que ya el cuerpo genere el anticuerpo que necesite y podamos vivir con eso y no tener que estar siempre viniendo, generando una dependencia de las vacunas para poder mantenernos vivos, porque finalmente así lo veo yo como una dependencia de la vacuna para mantenerte vivo o para poder disfrutar la vida, porque no puedes viajar, no puedes ir al cine, no puedes ir a... No puedes hacer casi nada en realidad. Nos quitaron, yo quería leer también los tipos de vacunas porque también había dudas con respecto a eso. Está la moderna que fue la que administraron a mí, la última, la cuarta dosis y de verdad está en comparación a otras que tuve Pfizer y Sinovac, esta fue la más pesadita, la que tuvo efectos secundarios en mí por lo menos. Dice, según una carta que un grupo de investigadores envió al New England Journal of Medicine, dice la protección de moderna contra el coronavirus se mantenía hasta 90 días después de haber recibido la segunda dosis. Y según otro estudio de la misma publicación, los anticuerpos son persistentes incluso 6 meses después. Lo que yo les comentaba antes, que hay que ir analizando y también obviamente lo que comentan las autoridades de salud, que hay que estar viendo posterior a los 5 o 6 meses cómo van los anticuerpos y cómo van funcionando también las dosis con respecto al funcionamiento del mismo cuerpo, si está teniendo la resistencia que se necesita. Pero yo creo que analizar una quinta dosis puede ser un poco apresurado, no lo sé. Sí, esperemos que se busque una solución importante para ese temita y que podamos ahí ya descansar en algún sentido de todo este proceso de vacunas. Sí, la gente decía, no, o lo que estábamos conversando, la gente que se viene a vacunar dice, no, oye, no queremos más dosis, no queremos más vacunas. Y ya el tema de la, por ejemplo, la gente que nos cuesta respirar, me incluyo, el que me cuesta mucho respirar. Imagínate con la mascarilla, el tener que estar respirando ya es molesto. O sea, no hemos avanzado, gracias a Dios las muertes han ido disminuyendo. Sí seguimos teniendo personas fallecidas o personas afectadas gravemente, pero no hay una solución definitiva, podríamos decir, a este problema. Porque seguimos manteniendo la mascarilla, seguimos con esta psicosis de que te podés contagiar en cualquier lado. Así que ojalá se busque una solución alterna que sea mucho más efectiva que la vacuna o que se logre avanzar al menos en este tema. De todas maneras. Oye, vamos a aprovechar de agradecer y de saludar a toda la gente que nos sintonezó, tuvimos que ahí hacer un breve corte. Pero volvimos nuevamente a las redes sociales y también se suma a la sintonía, no la quiero dejar atrás, María Eugenia Gatica, que dice, buenas tardes, Mirko. María Gatica, saludo. ¿Cómo estás? Saludo para ustedes, dice, saluda a Mantina. Yo también quiero entradas, recuerde que de acuerdo a la notita que estaba, cierto, que hizo Mirko, usted tiene que ingresar a teatro.win.cl para obtener todas las entradas, ya sea para las funciones de cine como las de teatro que desee venir. Oye, la Vilma Pérez dice, hola, hola, no la dijo así, dice, ¿cómo están amigos? Yo vacunada con todas, pero la mascarilla me hace mal, dice la Vilma. A muchas personas. A mí también, Vilmita, me hace muchísimo el tema. Es que es como que te ahoga, no sé, a mí no me gusta esa sensación como de estar así como, no sé. Encerrado. O que se te olvida la mascarilla, o de, ay, sé que de verdad que a veces como que me la saco y digo, ya, si pasa mucha gente, me pongo la mascarilla, pero si no, como que me, no sé, me viene el efecto Olguita Marina que me carga un poco eso. Sí. Sí. Claudina Valdebenito también nos salió, dice, hola, cariños para todos, cariños para usted también, Claudina Valdebenito. Oye, ya estamos finalizando, harta gente nos comentó con respecto a las mascarillas, a las vacunas, también estuvimos preguntando en la calle, ¿usted dispondría a lo mejor de una quinta dosis si tuviese que ser necesario? O usted diría, prefiero que no, me limito a esta quinta dosis. Bueno, en fin, lo que sea, el más mejor. Yo creo que hay que buscar lo más mejor para todo. Oye, cuéntame. Amantina, solo como un datito, para la gente que necesita sacar permiso, necesita sacar lo que es la licencia de conducir. Dato, 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 dato. Contarles que se agilizan los trámites para esto, ya, para quienes busquen ahí en la página de la industria municipalidad, hicimos una nota sobre un nuevo tótem que tienen, que pueden hacer ustedes directamente los trámites desde allí, o pueden hacerlo a través de la web, ya. Pueden ingresar a 0q.cl o a guabuin.cl y realizar este trámite de manera rápida. Es decir, por ejemplo, si usted antes tenía que pararse a las 7 de la mañana para conseguir un número, ahora usted lo hace desde el computador y le dicen, mira, a las 11 y media de la mañana tú tienes hora y usted se va a las 11 y 10, 11 y 20, para poder ser atendido a las 11 y media. Bueno, más detalles sobre esa notita la pueden encontrar a través de la red de la ilustre municipalidad de Buin, donde hay un detalle completo de lo que estaba comentando Mirko, acelerando también los procesos de la municipalidad. Exactamente. Vilma Pérez, antes que nos vayamos, lindos, que estén bien, los quiero mucho. Saludos, Vilma, gracias. Yo también. Besito para usted. Ya, con eso nos despedimos, con todos sus saluditos también y su cariño. Siendo ombligo de la semana, día miércoles, semanita corta para todos. Mañana ya, día jueves, y ya se nos acaba la... Jueves. Apresurando la cosa. Anuncio de subirán o bajarán las bencinas esta semana. Lloverán o lloverán mañana. Dudas, ¿qué aclararemos mañana? Y también estaremos mañana recopilando más información sobre la campaña de Sofía, así que no nos puede perder. Chau, buena vida. Que tengan un lindo día. Chau, chau. 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 Gracias.